Hola, soy Lorenzo y esto es un nuevo vídeo en el que te quiero mostrar cómo es que me iba a lanzar ya a contarte esto de y esto es atareado con Linux, pero no, esto es un vídeo en el que te voy a mostrar cómo puedes alojar tus notas en un servidor para que puedas hacer cualquier anotación, vayas donde vayas y las tengas siempre a mano, las tengas siempre disponibles, siempre estarán en el servidor y como vas a tener siempre acceso al servidor, pues uno, siempre puedes tomar las notas en el servidor, y siempre puedes seguir trabajando sobre ellas. Esto es algo que ya he comentado en más de una ocasión, el problema o la situación en la que me encontraba cuando salía de viaje, que pues no sabía dónde tomar las notas, estuve probando distintas soluciones y al final me quedé con Gitea, que es un servidor de control de versiones, pero claro, no me he quedado ahí. Quiero decir que he seguido investigando, he seguido profundizando sobre todo este tema de la toma de notas y como es algo que siempre llama la atención al encontrarme con este servicio, con Flatnotes, pues he querido traérmelo y he querido traérmelo y compartirlo contigo. Y digo, bueno, pues vamos a contar todo esto de Flatnotes. Y otra cosa que me he dado cuenta es que hasta el momento siempre tengo ya montado todo el entorno sobre el que te estoy mostrando ahora mismo el vídeo. Pero lo voy a montar ahora en directo para que veas exactamente cómo lo hago. Bueno, la terminal está haciendo sus cositas de Matrix, pero otra de las cosas que hago normalmente es esto. Redimensiona la ventana y redimensiona la ventana para que me salga Scrinkey y pueda poner ahí todas las notitas de las cosas conforme van saliendo. Lo ves? Y luego, por último, lo otro que hago es quitar la barra de menú y así me queda la cosa tan aseada como la que estás viendo ahora. ¿Vale? Esto, como lo conté en un vídeo anterior, lo estoy haciendo con Rusty Rain. Bueno, ¿qué servicio te quiero contar hoy? Pues hoy te quiero contar este servicio. Hoy te quiero hablar sobre Flatnotes. A ver... Si lo pongo bien. Mejor si lo pongo bien, ¿eh? ¡Ah! Vamos a buscar directamente en Flatnotes. ¡Ah! Este servicio ya lo tengo preparado en Docker, en el... ¿cómo se llama? En el servicio, en el Hosted, para que puedas acceder a él fácilmente. Y no es más que un servicio de toma de notas sin... Que esto es lo más interesante. Sin base de datos. Nada. No tienes ni base de datos ni nada de nada. Hay un demo que, como estás viendo, se resetea cada 15 minutos y luego la instalación es tan sencilla como esto que estás viendo aquí. ¿Vale? Yo me voy a ir ahora a mi servidor. Bueno, me voy a ir primero... A ver, vamos a irnos a GitHub. Atareado. Sellhosted. Y aquí lo que vamos a hacer es acceder a Flatnotes. ¿Vale? Aquí está un poco la instalación que hay que hacer, cómo hay que hacerla. Y aquí, bueno, esto es todo lo que hay. Esto de aquí, estos iconitos que he puesto aquí últimamente, ya te lo contaré más adelante. Te lo contaré en un vídeo. Se llama Gitmoji y sirve, pues, para, de una manera visual, tener idea de los cambios. Pero esto ya lo contaré más adelante. Bueno, como te decía, vamos a irnos al 7. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y vamos a entrar al servidor. ¿Vale? Vamos a irnos a Docker. Vamos a hacer un ps-ef. O un ps-ef, no, un docker-ps. Para ver lo que tengo, porque yo creo que lo tengo levantado. Ah, no, no lo tengo levantado. Vale. Estamos en el directorio. Me voy a hacer un git clone del archivo. Un git clone. Un git clone, no. Un git pull. Estoy en el... Este... Vale. Git stash. Vale. Vale, perfecto. Perfecto. Pues vamos a irnos ahora a Flatnotes. Esto no lo tendrías que hacer tú. Esto que he hecho anteriormente, pero bueno, es para que te hagas una idea. Y vamos a hacer un cat-ritmi. En el cat-ritmi lo único que tenemos que hacer es copiar cp sample en .nv y lo vamos a editar. Aquí lo único que hay que... Bueno, yo en mi caso tengo que cambiar esto por servidor Linux. Tú tendrás que poner tu servicio, el que sea. Y aquí, bueno, tienes tipo de autenticación, el nombre de usuario y la contraseña. Vale. Y esto es otro parámetro que podemos consultar en la página web. Pero lo voy a dejar así, tal y como está. Y ahora simplemente, lo único que tenemos que hacer sería docker-compose-f docker-compose-yaml y menos f, en este caso, como todo lo que estoy montando en este servidor, en este VPS de DigitalOcean que te hablé hace algunos días, está hecho con Kadi, pues voy a levantarlo igualmente con Kadi. Up. Menos D. Ya lo tenemos corriendo. En tu caso tardará un poquito más porque tiene que descargarse las dos imágenes. Pero vamos, no va a tardar mucho más. DCL. Ya ha arrancado todo, como ves. Y ahora vamos a un, que no me acuerdo ni la contraseña, ¿eh? Es user y change me. Vale. Change me con mayúscula. Hemos dicho que era flatnotes.servidorlinux.es ¿Qué me estás diciendo? Lo he levantado bien, ¿no? DCL. Lo he levantado con D note. Madre mía. Voy a cambiarlo un momento. BIM.ENV Flatnotes. DCR. Bueno. Docker. Compose. D. Docker. Compose. Por C. Recreate. App. Menos D. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Al revés. Docker. Compose. App. Menos D. Force. Recreate. Vale. Ahora sí. DCL. DCL era Docker. Compose. Menos L. Menos F. Perdón. ¿Cómo que no? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! No puede ser. Está bien, ¿no? CD. Espérate. Flatnotes. Voy a asegurarme que está todo bien. Flatnotes. CAD. Docker. Compose. ¡Aaah! Docker con post-caddy. Sí, está apuntando a IFQDN. Ah, vale, bien, bien. Ya sé lo que pasa. Docker con post-down. Claro, es que solamente he levantado uno de los dos. Docker con post-docker. Ahora sí. Ahora sí. DCL. Ya. El problema es que cuando he hecho el docker-compose app-d, solamente he levantado el primero de los archivos, el docker-compose.yaml. Pero realmente el que tenía que haber recreado era el otro, el docker-compose-caddy, que era donde se dice el FQDN, donde tiene que apuntar Flatnotes, porque anteriormente estaba apuntando a TheNote. Bueno, aquí usermi. User. ¿Era user? Creo que es user. Y era change. Aquí está. Bueno, aquí ves que ya tengo un par de notas creadas, porque esto ya lo había hecho anteriormente. ¿Vale? Pero vamos a crear una nota nueva. ¿Ves? Tan sencillo como esto. Esta es una nota, y ahora ponemos aquí, muy importante, creada para mostrar el potencial de Flatnotes. Y ya está. Yo creo que con esto... Es interesante porque esto lo que... Bueno, por decirte un poco. Esto básicamente utiliza Markdown, pero de la misma manera puedes escribirlo. Puedes escribirlo. A ver. Escribirlo. Igualmente. Utilizando. La vista. Directa. Brutal, ¿no? Y aquí le ponemos un título. Este es un ejemplo. Y lo guardamos. Si le damos aquí a Z, pues tenemos todos los que hacer... Todos los que... Bueno, de esta mañana y mis pruebas de esta tarde. Exactamente 12 horas después. Te permite aquí ordenarlo por título, por puntuación y por el último que ha sido modificado. Aquí evidentemente te permite pues todo esto, ¿no? El subrayado, líneas, no sé qué, todo lo que es Markdown lo puedes aplicar aquí. Con lo cual, la posibilidad de tomar notas aquí es súper rápida. ¿Una cosa a ver? Oh, qué lástima. Ah, mira, sí, sí. Bueno, si utilizo el forzado oscuro... Hay que utilizar el clarito porque si no, no se ve muy bien. Pero ya has visto lo sencillo que es. Ahora, claro, dirás, ¿y dónde están mis notas? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación porque si te fijas, en este caso lo he montado en un volumen, en un volumen que se llama data. Vamos a hacer una cosa, vamos a salir de aquí y vamos a ver dónde está ese volumen. Para eso lo que vamos a hacer es primero docker volumen no sé si era volumen o volumes. Vale, ahí lo tenemos. Es flatnotes data docker volumen inspect flat notes data y nos dice exactamente la ruta. Como en este caso, en este servidor lo he montado en modo rootless que te conté en un episodio anterior, en un vídeo anterior, pues ves que está montado en mi directorio local. Lorenzo.local sare docker volumes tatatata claro que ahora dirás ostras, pero cada vez tengo que ir aquí. Bueno, pues nada más. Simplemente como lo que puedes hacer es hacer lo siguiente ls y puedes hacer un ln menos s y ya tienes ahí un enlace directo pd data ls menos la y ahí tienes todas tus notas. fantástico, ¿no? Ahora simplemente cat prueba bueno, no le llama prueba o cat segunda nota o beam segunda nota aquí hay un problemita ¿eh? y es que esto está montado con el usuario este usuario pero bueno al fin y al cabo esto tampoco es tanto problema siempre podrías en el caso de que lo quieras hacer local modificarlo cambiarle los permisos volverlo a cambiar y hacer ese tipo de cosas o incluso añadirte tú al grupo 100 1999 y a todos los archivos que se creen ahí darles permisos de lectura y ya está y con esto ya lo tendrías ahora hacer de punto a punto y ya tienes y no te tienes que preocupar de nada más ¿cuál es la ventaja de tener el enlace así? pues la ventaja es que si te das cuenta no nos hemos tenido que preocupar ni de crear el directorio data ni de crear ¿cómo se llama? ni de darle permisos toda esa serie de problemas que habitualmente tenemos con todo el rollo de los permisos pues no lo tendríamos pero no solamente es esto otra de las grandes ventajas que tenemos con utilizar este de los volúmenes es la siguiente si yo ahora hago un docker un dcd un docker compose down de forma que esto va a bajar ls menos la docker compose ps ¿ves? actualmente no hay ningún docker pero si hacemos un docker un docker un docker volumen ls nuestro volumen flat notes sigue estando de hecho podemos seguir accediendo a data ddata ahí lo tenemos con todas nuestras dos notas evidentemente si hubiéramos hecho uno de tipo bind también las tendríamos pero habría una clara diferencia y es que el resto de contenedores que estuvieran funcionando en nuestro equipo no podrían actuar sobre o no podrían acceder sobre este volumen porque este volumen no estaría montado ahora sí ahora pueden tener acceso siempre en este caso concreto pues a lo mejor no tiene tanto sentido pero en otros sí por ejemplo pongamos un caso de una base de datos tienes una base de datos el volumen en el momento que tú pares la base de datos el montaje si lo tiene montado de tipo bind pues no lo vas a tener disponible para otros sitios para otros contenedores con lo cual por ejemplo una copia de seguridad no la vas a poder hacer que en el caso de que hagas un dump tampoco lo puedes hacer es un detalle importante pero bueno para acceder este volumen siempre está disponible con independencia de que el contenedor de que el servicio sobre el que está trabajando esté funcionando o no y nada más esto es lo que te quería contar que se me ha ido ahí empezado a hablar empezado a hablar y se me ha ido esto un poco de las manos pero esto es lo que te quería contar esto es lo que quería que vieras de este servicio que a mí me parece un servicio espectacular flatnotes venga un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y y